¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que escuches este blog o veas este podcast, que es lo mismo. Hoy he salido a pasear a la bestia parda y hago un poco la reflexión de cada sábado de fin de semana. Y la reflexión es algo que me ha tocado lidiar y me ha hecho reflexionar hablando de Linkedin, sobre todo del tema de si hay que contactar con todo el mundo o no hay que contactar con todo el mundo. ¿Qué tal? Si contactos de primer nivel tengas, más contactos de segundo nivel tendrás, por lo que llegarás a más gente. Esto es obvio, ¿verdad? Imaginaros por un momento que vosotros queréis llegar a un millonario alemán o luxemburgués porque tenéis una empresa de lujo y queréis hacerlo directamente. En Linkedin no podéis con los contactos de tercer nivel. Pero imaginaros también que establecéis amistad con un camarero de un hotel de lujo. Aparentemente ese camarero no es un contacto, no es un buyer persona vuestro, ¿de acuerdo? Pero resulta que ese camarero tiene una buena amistad con ese millonario. ¿Por qué digo esto? Es una estrategia. El Linkedin más es más. O sea, si yo contacto con ese camarero tendré opción a llegar al millonario, donde quiero ofrecerle mi producto premium. Por lo que hasta 30.000 contactos os invito a que sigáis esa estrategia. Pero hay otra estrategia. Es la de seleccionar muy claramente quién es tu público objetivo. Y solamente permitir que ese público objetivo sea tu contacto. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Quién os ha dicho que en Linkedin tengáis que contar verdades? Podéis abrir perfectamente un perfil segundo con vuestro nombre, apellido cambiado, por ejemplo, con vuestra misma foto o simplemente inventaros el perfil para contactar solamente con el target o el público objetivo que queréis perseguir. Me explico. Si vuestro público objetivo target, donde queréis que os vean, porque al final Linkedin es que os vean, son arquitectos técnicos de Madrid, es un decir, podéis abriros un perfil que les atraiga a ellos. Hay que pensar un poco, ponerse los zapatos de un arquitecto técnico de Madrid, que no sé qué piensa o cómo piensa esa persona. Y contactar solamente con arquitectos técnicos de Madrid. De esa manera, a la hora de bajar la base de datos que Linkedin permite a día de hoy, podéis bajar una base de datos de emails sabiendo que todos esos emails y todos esos contactos son efectivamente el público objetivo que tú persigues. Por lo que, resumiendo, tenéis dos opciones. Contactar con todo el mundo y luego hacer el contacto directo con vuestro público objetivo vía email o vía mail a través de Linkedin, pagando o intentando sin pagar. Y la opción dos, si queréis un público muy segmentado, muy especializado, abrir un segundo perfil y que acepte solamente ese target que vosotros perseguís tan, tan, tan específico para haceros vuestra audiencia. Las dos están bien y además son, podéis hacerlas coetáneamente en el mismo momento y usar las dos estrategias. Espero que os sirva en la red de redes en B2B. No os olvidéis, ya que estáis, si queréis captar clientes en B2B, de pulsar aquí arriba, porque hay una propuesta muy inteligente de hacer Big Data y B2B para hacer marketing y llegar a empresas. Yo me voy a seguir a pasear a este, al Doberman que tengo y nos vemos en el próximo capítulo. No os olvidéis de secar los vídeos que os pongo a continuación. ¡Truc! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!